Música Esto era río, un barro, un desastre, todo el mundo caminaba acá y se llevaba los zapatos. Por ejemplo, mi calle que queda el pasaje a las torres, era un desastre porque parecía el río que bajaba, era piedra, todos se mojaban los zapatos, un desastre. Antes de que hagan la pavimentación, esto era tierra y cuando llovía se hacía un montón de barro y la gente se paraba quejando porque se paraba ensuciando. Bueno, ya que ahora lo han pavimentado, lo han hecho cemento, es más práctico porque cada vez que llueve se va por las canaletas y ahora las personas ya no se van a empezar a embarrar con el barro. Estas personas, estos pobladores, necesitaban una solución inmediata. En tiempo de sequía, cuando no llueve, la cosa era menos trágica, pero igual, el polvo, las piedras, hay muchos niños que viven por acá y que necesitan una carretera, una calle, una vereda. En tiempo de lluvia, la situación es mucho más caótica. Mucho barro, muchas piedras, muchos niños y personas mayores se han caído, han tenido accidentes. Y cuando la señora Cata, conjuntamente con otros vecinos, también me encontraron en la parte alta, en Rosamayo, me alcanzaron el expediente y de manera inmediata nos pusimos a trabajar en la solución de este problema. Mejorar las condiciones de vida de los cajamarquinos y en especial de los más necesitados, es el objetivo de la actual gestión municipal. Por ello, las obras continúan por diferentes zonas de nuestra localidad. Esta vez, el alcalde Manuel Becerra Vilches, acompañado por una comitiva de regidores, llegó hasta la zona conocida como El Mirador, en el barrio Lucmacucho, para inaugurar la creación y servicio de transitabilidad de los girones Portugal, Brasil, Japón y los pasajes Las Torres e Italia. Esta obra se hizo realidad con una inversión de 895.300 nuevos soles y beneficiará a 500 familias. Además, le permite a la institución educativa San Ramón tener una nueva puerta de acceso en condiciones adecuadas para el alumnado. Quiero netamente, exclusivamente agradecer al señor alcalde por el logro que se ha pavimentado estos girones de Portugal, Japón, Brasil y Italia. Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde provincial señaló que es una satisfacción ver concluida esta obra porque mejora la calidad de vida de niños y adultos en una zona donde existen muchas carencias. Además, reiteró su compromiso de trabajar por los que menos tienen. El pueblo nos ha elegido para esto, para trabajar y dar solución a los problemas de la comunidad. Y de verdad que yo estoy muy contento, satisfecho y alegre de poder visitarlos y ver que realmente esta zona, con esta pavimentación, ha cambiado no solamente de vista y se ve más bonito, sino que los pobladores de esta zona tienen una mejor calidad de vida. Y esa es la intención y ese es el objetivo que tenemos como autoridades y como gestión. Por su parte, el regidor Jorge Escalante, presidente de la Comisión de Infraestructura, indicó que otro de los objetivos de la gestión es supervisar que las obras se concluyan dentro del plazo previsto y con los estándares de calidad que corresponde. Muy importante porque las zonas urbanos marginales no podrían estar abandonadas y la visión de la nueva gestión es extenderse a todos los sectores de la ciudad de Cajamarca. Los regidores Gonzalo Solórzano e Inés Huacha manifestaron su agrado por el término de esta obra. Esta obra que se ha realizado en esta gestión, las pistas, son tres pistas que se van a inaugurar el día de hoy, es bien importante para que la población tenga acceso no solamente a servicios de calidad, sino que también puedan transitar y tener la oportunidad de llegar más rápido a los lugares donde ellos se trasladan y unas condiciones adecuadas y humanas. Es algo bien práctico también de parte de la municipalidad y la gestión que estamos abocados a tener que realizar y no solamente con este sector mejorarlo, sino en los diferentes sectores donde cuentan con su expediente o con su perfil, o de acuerdo también al pedido de la ciudadanía o de los barrios o de las comunidades. Finalmente, los dirigentes vecinales y la población en general se mostraron muy agradecidos con las autoridades ediles por haber hecho realidad una obra tan anhelada por ellos y que no tuvo eco en otras gestiones. Con esta pavimentación se está logrando mucho en el beneficio de todos los alumnos, padres de familia, en realidad, que están estudiando no solamente acá en la institución educativa primaria San Ramón, sino que también tenemos arriba un jardín, el jardín Lumacucho. Barro, 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 muy barro, pero como ahorita está mejorado, ya podemos estar tranquilos. Ahora ya no podemos estar con botas ni caminando así con el barro. Este proyecto se ha empezado hace más de cinco años, con gestiones anteriores que solamente nos... se han quedado en gestión, en que se veían los documentos de una oficina a otra oficina y no avanzaba, pero felizmente que ahorita ya la gestión que nos está apoyando ha empezado la obra y lo ha hecho rápido. Por 3 San Ramón, cuando llovía, tenían que ponerse botas, ahora ya no, ya pues como tenemos las veredas, ahora ya es más práctico porque gracias al señor alcalde que lo ha pavimentado, está un poco mejorado ya el lugar. ¡Gracias!